El gran poder merece ser patrimonio cultural intangible de la humanidad. A disfrutar, se ha dicho en esta noche especial, en nuestro estado plurinacional de Bolivia. ¡Suscríbete al canal! 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 Avanzamos en la construcción de una ciudadanía plena, sin racismo ni discriminación. Conquistamos el cielo, atravesando las nubes. Construimos una historia pintada con nuestros sueños. Coral Constructor, la pintura para todos los bolivianos. Coral, venía al color. Al estar en su lugar, entendemos lo mucho que hemos caminado. Ponte en sus zapatos. En Prindamás trabajamos para apoyarte en cualquier momento. Porque entendemos lo importante que son para ti estas joyas, te ofrecemos el monto más alto de todo el mercado. Y en solo minutos puedes tener tu préstamo. No importa cuál sea tu historia, en Prenda Más estamos para ayudarte. ¡Prenda Más! Estamos con... El Gran Poder 2016. El exceso no es tan divertido, en este Gran Poder disfruta, no te pases. Es un mensaje de Paseña, promotor oficial de la cultura. Tenemos 80 nuevas razones para seguir transportando tus sueños. Caja Ferroviaria se integra a las rutas de nuestro Puma Catari. De ida, Plaza Alonso de Mendoza, Avenida Montes, Avenida Vásquez, ingreso Puente Ferroveni, Avenida Gamarra, Ciudadela Ferroviaria, hasta Siete Lagunas. De vuelta, por el mismo recorrido hasta el final de la Avenida Vásquez, Estación F, entrando por la Avenida América, hasta Plaza Alonso de Mendoza. Para la ruta Caja Ferroviaria, la tarifa regular es de dos bolivianos, la tarifa preferencial de un boliviano. La tarifa nocturna para todos es de tres bolivianos. Puma Catari, La Paz Bus, juntos transportamos sueños y esperanzas. Para ti, Lolita. La festejamos con... Carita Dicepia Narico. Con otro amor. En el alto. Delirios. Internacional. En el que estoy. Lector, en tu cariño. Dulce, Floricielo. Le canta la mamá soltera. Me decimos lo que hayas mal pasado. Guilas, guilas de América. Y vive en mi mente. El poder de virus de amor. Todo lo es pecado. Las luminosas. Dime la verdad. Sábado 28 de mayo. En la pista de baile. Imperio. Zona Villa Bolívar E. A dos cuadras del surtidor Candelaria. Por la Avenida 6 de Marzo. Seguimos con... El gran poder dos mil dieciséis. El exceso no es tan divertido. En este gran poder, disfruta. No te pases. Es un mensaje de paseo. Promotor oficial de la cultura. Bien, estamos de retorno. Gracias por estar junto a nosotros. Este es el sistema de radio y televisión popular para todo el país. Transmitiendo esta entrada de Jesús del gran poder. Obviamente, la entrada mayor de los Andes. Vamos a seguir leyendo los mensajes que usted nos está haciendo llegar. Realmente se nota que hay artísima sintonía en este momento. Y pues estamos muy felices de poder llegar a sus hogares. Vamos a seguir leyendo los mensajes que tenemos de todos ustedes. Nelson Carvajal dice... Hola, buenas noches. Soy Nelson. Estoy mirando la transmisión desde Buenos Aires, Argentina. La verdad, muy buena la cobertura. Saludos a toda Bolivia y a la familia Carvajal. Vamos con Pablo Carri que dice... Felicidades a todos ustedes de RTP por transmitir el gran poder. Que viva nuestro folclore aquí desde Sao Paulo, Brasil. Vamos con Ángel Perlacios Chura. Hola, buenas noches. Saludos desde Santa Cruz. Un saludo para la señora Guillermina Chura de su hijo Ángel Perlacios. Perlacios. Vamos con Giovanna López. ¿Vale se me dio a salir? Claro que sí. Dice muchas felicidades por la transmisión que realizan para todos los que estamos fuera de nuestro país. Y más que todo de nuestra maravillosa ciudad de La Paz. Ya que nos traen gratos recuerdos. Un gran saludo desde España. Y también a toda la gente que nos está sintonizando desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias. Ahora sí es momento de retornar a nuestra unidad móvil que se encuentra en la Buenos Aires. Ahí con la información. Los estamos escuchando. Continuamos nosotros en esta transmisión única disfrutando todo lo que es nuestras tradiciones y costumbres. Juan Carlos, ¿qué más le podemos decir a los compadres que nos están viendo en sus hogares? Realmente es una envidia ver todo esto de en vivo en realidad porque definitivamente esto nos marca lo que es nuestra historia, lo que son nuestros rígeles. En este momento, por ejemplo, estamos viendo lo que es la cuyabuada. Una de las grandes danzas y los propios rígeles que me encanta sobremanera esta danza. Algún día prometo yo platicarla. Y obviamente yo le digo, baile, participe. Yo bailé, disfruté. Y obviamente es única esta danza. La cuyabuada, cuyabuada moderna. Nosotros queremos disfrutar. Queremos con estas imágenes llegar a cada uno de los hogares bolivianos. Queremos pasar las fronteras. Y obviamente lo estamos haciendo. Bien nos llegan los mensajes de diferentes lugares. De Brasil, Argentina, España. De todo el mundo entero. Nosotros estamos muy felices desde la avenida Buenos Aires, Juan Carlos, transmitiendo. Es cierto, Yanet. A estas alturas, ya cerca más o menos de 10 a 11 horas de transmisión ininterrumpida. Una evaluación acerca de lo que ha sido esta festividad 2016. Única, linda. Y obviamente nosotros estamos aquí para demostrarlo todo aquello. La fe y devoción el día de hoy movió a más de mil personas. Me quedo corta, creo, ¿no? No, no, yo creo que sí. Pero independientemente de aquello, yo quiero rescatar la disciplina, el orden, la entrega y el compromiso. Además que esta jornada, esta jornada sabatina tan especial. Porque esta festividad camino a conseguir el título de patrimonio oral e intangible de la humanidad. Yo creo que ya lo hemos obtenido. Yo creo que sí, por supuesto. Porque las imágenes muestran por sí solas lo que es esta fiesta. Esta fiesta que es histórica y además con mucha esencia boliviana. Cuyawada, corazón, jóvenes, jóvenes, también nosotros junto a ellos tienen los pasantes, las figuras. Y obviamente nosotros muy felices de vivir de cerca y de poder reflejarles. Nosotros desde ese momento nosotros decimos, a ver, ¿qué más le podemos empezar a contar? Los colores, el naranja y el blanco se van viendo también en esta fraternidad. Y además que todo, en el sombrero o la cara comúnmente conocido, tienen los ojos amarillo y verde. Los colores, el naranja y el blanco se van viendo también en esta fraternidad. Los colores, el naranja y el blanco se van viendo también en esta fraternidad. Porque tú eres la fuerza de un nuevo tiempo. Porque gracias a tu trabajo tenemos una Bolivia libre y soberana. Celebremos juntos que crecimos y somos mejores. Porque todos somos Bolivia. Ministerio de Comunicación. El Paso Yanet de la Cuyahuada, Corazones Jóvenes, otra de las grandes danzas que tiene nuestro país. Pero de todos modos queremos saber qué es lo que está ocurriendo en los otros lados, específicamente en la Casa de la Cultura, donde está Steve Carrasco y al mismo tiempo Daniel Lipa. Nosotros queremos saber cuáles son sus impresiones allá en la Casa de la Cultura. Adelante compañeros. Tenemos obviamente más en esta transmisión que está realizando el sistema de radio y televisión popular. Permítanme por favor enviarle un gran saludo a una empresa que está junto a nosotros también, bajando la señal desde Caranavi. Radio TV Municipal de Caranavi. RTM está bajando la señal desde Caranavi. Queremos mandarles un abrazo a ellos por estar junto a nosotros. Y también desde Pando, a TV Culturas que está junto a nosotros, hasta Pando. El saludo que también nos ha llegado aquí en los mensajes. Vamos a ir con nuestra unidad móvil que se encuentra en la Casa de la Cultura. Adelanto con ustedes, compañeros. Lo que tenemos en esta noche. Ahora sí. Hemos intentado, pero ahora sí. Vamos, Steve. Sí, señor. La Llamerada, San Andrés, pasó precisamente 30 años, fundado el 7 de marzo. El historiador, fundador Fernando Cajías, también estuvo presente, conversando con nosotros, alegría, desborda y sin duda se tiene que hacer un doble esfuerzo para ser reconocido por UNESCO como Patrimonio Oral Intangible. En ese se está trabajando, esa es la labor. Y es el trabajo que también Fernando Cajías, el émpetu, las ganas, el entusiasmo de muchos años y en la fraternidad de Fernando Cajías, ¿no es cierto? Sin duda, toda una institución pasando ya acá en un punto neurálgico que viene a ser el palco internacional donde están muchos turistas, Daniel. Exacto, y ahora tenemos otra de las danzas, los tobas. Los tobas, las tierras llanas, las tierras bajas, el Amazonas está presente. Qué bello nuestro país con los diferentes suelos ecológicos. Esa variedad que se ve, esa exposición de jóvenes, de personas adultas, de gente que si no participa está en las ganaderías aplaudiendo, incorporado a este ritmo tan especial de esta fin de semana. Los tobas, villarruelistas, ganadores, ganadores en danzas livianas en 2015. Su origen, un establecimiento, un colegio de la Ciudad de la Paz. Sí, señor, con mucha historia y ante todo, dándole ese matiz de jerarquía. De Bolivia para el mundo, LCP, rumbo a las 11 horas ininterrumpidas de labor, de trabajo, por supuesto, mostrando nuestra cultura. Y seguiremos con más. Vamos a observar entonces la danza que tenemos con estos grandes amigos. Y hablando de saludos, Jorge Luis, esta noche está saludando a muchos compatriotas en el exterior. Bueno, un gran saludo para la familia Limpias ahí en Buenos Aires, Argentina. Nos envió un mensaje muy personal. Muchas gracias por ese cariño que también le tienen a la gente de RTP. Iván Rodríguez, abrazo hasta San Pablo, Brasil, siguiendo también la señal de RTP. Presente en Yacuiba, un abrazo grande a todos nuestros hermanos en el Chaco Boliviano, bajando la señal en la Perla del Acre. Nos vamos 500 kilómetros al norte. ¿Pando está en sintonía? Exacto. Y nos vamos al sur, en Tarija. Mucha gente, no solamente del Chaco, de lo que puede ser el sur del país. Los que vivían en La Paz, se fueron por ahí. ¿Cómo empiezan a escalar toda esa historia tan bonita que tenemos en Folclore? Sí, señor. Vamos dándole a poquito paso a los tobas villarrolistas que están presentes. Muchas gracias a la Yacta, Cochabamba. Un abrazo a Potosí, Oruro, Oruro, también en sintonía. Qué privilegio la que tenemos esta noche. Tremendos monitores la que tenemos aquí en el Centro Paseño. Y eso es lo bonito, ¿no es cierto? Atentos, un abrazo. Los mandan también mensajes a través de las redes sociales. En Trinidad, en Beni, en Santana de Yocuma. Están presentes. Muchas gracias por la sintonía. El pueblo baila, el pueblo agradece. El pueblo es gran poder. Señoras y señores, dejamos imágenes con ritmo, dinamismo. Desde el Amazonas está presente. Tobas Villarroelistas. ¡Furrera! 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 ¡Gracias! 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 La Diablada Eucaliptus, una de las Diabladas por supuesto importantes en la vestibularidad del Señor Jesús del Gran Poder. Yanet, la Eucaliptus, otra de las grandes referentes del Gran Poder, además ganadora del 2014, ¿no es cierto? Y él lo dice Juan Carlos, nosotros estamos desde este punto de transmisión y obviamente la noche cae y se ve como esta linda fraternidad, las diablesas, vemos esos pocos fosforescentes que obviamente se alzan esta noche, le da otro brillo por horas de la noche. Todo tiene un gusto, tiene un punto, pero en este momento, Juan Carlos, es una emoción ver por horas de la noche cómo va cada una de las fraternidades demostrando el paso correspondiente. Es cierto, Yanet, ella, como ella decía, las sombras de la noche han abrazado ya la ciudad de La Paz y al mismo tiempo con luces encendidas. Así nos vamos a referir a la Diablada Eucaliptus, otra de las grandes fraternidades que por supuesto son el orgullo no solamente de la festividad del Gran Poder, sino al mismo tiempo de Bolivia. Y bueno, vamos viendo los distintos personajes, Juan Carlos, vamos, nosotros, vamos viendo a la China Zufay, al ángel, a las diablesas, a los osos, en este caso. ¡Ve a esos osos! ¡Qué calidad! ¡Los ángeles! Y obviamente, bien lo dice Los Ángeles, nosotros tenemos todo esto y mucho más para ofrecerles, aún falta todavía, y obviamente estamos todavía a tiempo de poder compartir, disfrutar. Claro que sí, aproximadamente 16 fraternidades más tienen que pasar por este punto de transmisión, y para ser más preciso, por la unidad móvil número 4 de LTP, que está transmitiendo para La Paz Bolivia y el mundo, lo que es la grandiosa festividad del señor Jesús del Gran Poder. 67 fraternidades mostrando la belleza, la riqueza cultural y volcónica de nuestro país. Eso es Bolivia, y por supuesto nosotros, muy orgullosos de nuestra festividad. Con estas imágenes vamos a dar paso también a la Estudio Central, donde está Jorge Luis Palenque, para que nos cuente cómo está viendo esta transmisión y sobre todo la participación de todas y cada una de estas fraternidades. ¡Adelante, Jorge Luis! Bien, estamos ahí viendo estas imágenes hermosas de esta gran transmisión del sistema de radio y televisión popular. Realmente muy felices por toda la respuesta que estamos recibiendo, principalmente de nuestros hermanos fuera del país. Estamos hablando de gente en Estados Unidos, en Perú, en Chile, hasta en Suecia lo hemos recibido. Así que, bueno, ahí está el saludo a todos nuestros compatriotas fuera de nuestras fronteras. Haciendo su paso por la avenida Buenos Aires, en la unidad móvil número 4, La Diablada Eucaliptos. Y como siempre tenemos que mandar saludos a toda la gente que nos está viendo en el exterior. A Claudia, un saludo, dice, desde Utah, Estados Unidos, los estamos mirando a través del Internet. Una excelente transmisión. Saludos, Claudia. Muchísimas gracias, Claudia, por este mensaje. Dice, hola, soy Orlando Quispe, desde Argentina, y gracias por la transmisión, está genial. Recordar todo cuando estaba allá mis papás, Don Silvestre, y mi mamá, Andrea. Muchísimas gracias para él. Irma Mamani nos dice, hola, muy bonita transmisión, felicidades, la paso. Soy Irma Mamani, saludos a la familia Mamani desde Santa Cruz, Bolivia, atentamente, Irma. Buenas noches, RTP, saludos a RTP, al canal oficial, felicidades por esta transmisión, que es 100% de todos los bolivianos. Vamos con otro mensaje, dice, Erika Mancilla, saludos al programa, estamos disfrutando la entrada del gran poder en Estados Unidos. Reciban un fuerte abrazo de parte de la Morenada Central, desde Virginia, Estados Unidos. ¡Qué lindo! Un abrazo muy grande para todos ustedes. Otro de los mensajes que dice, lo siguiente, Rudy Rolando Quispenina, dice, muy buena la transmisión, sigan adelante con las entrevistas. Vamos con Rosy Cruz, que dice lo siguiente, hola, RTP, saludos a la familia Tangara, desde Buenos Aires, gracias, un saludo muy especial. ¡Qué lindo! Gracias, de verdad, nos alegra saber que estamos presentes en todo el país y fuera del mismo, con nuestros compatriotas. Nos avisaban que en España, por ejemplo, ya es la una de la mañana y están viendo la transmisión en familia, disfrutando de estos bailes que tiene nuestro país, nuestra cultura reflejada al mundo entero. ¡Qué lindo, de verdad! Gracias por seguirla desde el canal oficial, RTP, la comunidad de la vida. Recordarles que 31 años estamos como canal oficial ya de la transmisión del Jesús del Gran Poder, esta entrada que la estamos viviendo en este año 2016. Estamos muy contentos y felices de poder llevar a cada uno de los rincones de nuestro país esta transmisión, porque el pueblo es comunidad, el Gran Poder es vida, RTP, la comunidad de la vida. Estamos viendo estas imágenes de los Tobas que están haciendo su paso, recordando el no uso de las plumas de especies en extinción de nuestro país, el no uso de las pieles y de las alternativas que se tienen coloridas a través del teñido de las cebuencas, de pieles artificiales. Y recordar que uno de los talleres principales, los que hemos estado visitando, es el Alcón de Oro, uno de los trabajadores que recauda plumas de criaderos para poder hacer la vestimenta oficial de varias fraternidades de los Tobas, como es el caso de los Tobas, Villa Rueli. ¡Qué bien! ¡Qué bien poder generar esa conciencia! Eso también parte de nuestras autoridades, quienes obviamente están, hay instituciones hoy en día que salvaguardan la preservación de los animales en días de extinción, y por ello entonces el uso de plumas y el uso de pieles es totalmente prohibido, a menos de que, como tú dices, sea en un criadero, ¿no? Bien, ahí estamos entonces con estas imágenes, queremos dejarlos para que disfruten, ya se está haciendo, ya está totalmente oscurecida la noche, ya tenemos que utilizar luces artificiales, que es la tecnología que está utilizando RTP a esta hora de la noche. Son las 7 con 3, vamos a una pausa y ya volvemos. Claros y oscuros, con luces y sombras, claroscuro es equilibrio y credibilidad. Soy un lugar de alegría, soy un lugar de pujanza, en el que florece la cultura, el trabajo, el crecimiento sostenido y la modernidad, con esencia de paz, de libertad y unión, la esperanza y oportunidad. Sí, soy yo, soy Bolivia, tú Bolivia, y ahora tengo identidad. El exceso no es tan divertido, en este gran poder, disfruta, no te pases, es un mensaje de Paseña, promotor oficial de la cultura. Y si te ofrecen drogas, solo diles no, no, solo diles no, no, solo diles no. Y si te ofrecen drogas... Soy Fabio Zambrana y te aseguro que para pasarla bien, no necesitas ni alcohol ni drogas. No. Ahora con los televisores y monitores Samsung, ¡autualízate! Compra cualquier televisor o monitor Samsung con sello de garantía oficial en Bolivia. Regístralo en www.promosamsung.com o en los puntos autorizados. Y podrás ganar uno de los tres autos cero kilómetros que tenemos para ti. Pero eso no es todo. También ingresarás al sorteo de 300 equipos de audio Gigasound. ¡Sí, 300! ¡No pierdas tu oportunidad de ganar! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Estamos con... El Gran Poder dos mil dieciséis. El exceso no es tan divertido. En este Gran Poder, disfruta. No te pases. Es un mensaje de paseña. Promotor oficial de la cultura. Metropolitana. Somos la radio del pueblo. Haciéndote compañía, desde Radio Popular. La radio del pueblo. Según el informe de opinión pública realizado en el mes de abril, encargado a Ipsos Bolivia para RTP, Metropolitana es la radio más solidaria para el público popular en las ciudades de La Paz y El Alto. Somos la radio del pueblo. Radio Popular. La más popular metropolitana. Tenemos 80 nuevas razones para seguir transportando tus sueños. Caja Ferroviaria se integra a las rutas de nuestro Puma Catari. De ida, Plaza Alonso de Mendoza, Avenida Montes, Avenida Vázquez, Ingreso Puente Ferroveni, Avenida Gamarra, Ciudadela Ferroviaria, hasta Siete Lagunas. De vuelta, por el mismo recorrido hasta el final de la Avenida Vázquez, Estación F, entrando por la Avenida América, hasta Plaza Alonso de Mendoza. Para la ruta Caja Ferroviaria, la tarifa regular es de dos bolivianos, la tarifa preferencial de un boliviano. La tarifa nocturna para todos es de tres bolivianos. Puma Catari, La Paz Bus, juntos transportamos sueños y esperanzas. Seguimos con El Gran Poder 2016. El exceso no es tan divertido. En este gran poder, disfruta, no te pases. Es un mensaje de Paseña, promotor oficial de la cultura. La Paz Bus, juntos momentos de darle la bienvenida a los escaporales juveniles brillantes de La Paz. Y además tuve una presencia muy espectacular, una señorita en silla de ruedas. Me encanta ver esto, porque eso es decirle al mundo, somos tan iguales, no somos menos que nadie, y tenemos toda la posibilidad de estar con todos, de compartir con todos, de estar en la misma comunidad, comadrines. Exactamente, y además agradecer también a toda la familia, a muchas personas, por supuesto que a través de las redes sociales se están manifestando, se están emocionando. Prácticamente la diversidad de cultura, la diversidad de danzas que tenemos en nuestro país es impresionante. Ahí observamos los temporales que también son de Bolivia. Queremos mandar saludos a Mónica Barmanillo, que ya nos mandó su SMS al 72005544. También nos escriben desde Covija, Fernando, desde la Perla del Acre, Covija, viendo el Canal de la Vida. Me encanta eso, el Canal de la Vida. RTP, la entrada del Gran Poder con mucha nostalgia. Si fuera posible, nombrámelo. Mi saludo a mi fraternidad, José Adrián Chaló Legítimo. Realmente aquí en el Banco Oficial estamos muy emocionados, estamos tan felices de poder ver nuestras danzas, nuestras danzas con su propio origen, con la juventud, con las mujeres, con nuestros compadres, con nuestros comandros que participan día a día. Nuevas bandas, además de jóvenes, como los Vendeg de Oruro, como los San Andrés de la Paz, y acá están los nuevos también. Un antes se llama el Consejo, me encanta verlos. Salen de los colegios y ahora ya se ponen los pantanones largos, de gran poder. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La caporale. La caporale est une danse bolivienne post-hispanique dont les racines sont indissolublement liées à la saya des afro-américains. Elle fait ressortir avec éclat la violence du pouvoir du contre-maître ou caporale face à son groupe d'esclaves. La caporale, issue de la saya ou du pundiki, naquit en 1971 lors de l'ouverture des faits du Grand Poder. La manifestation culturelle festive la plus importante des aymaras et des métis de notre pays. Ce sont les frères Pacheco qui fondèrent la première fédération des danseurs de caporale. Les urus del Grand Poder. Caporales. Caporales is a post-colonial dance which roots are firmly linked to the saya, a dance that comes from afros. It is a demonstration of power in which a slave driver or foreman is imposed and he is the one who leads the group. The caporal of saya, or tundiki, began in 1971 at the festivity of Grand Poder. Estrada Pacheco family founded the first set of caporales called urus del Grand Poder. Comunidad de la Vida, Sistema RTP, Jumana Kajar, Capharacta, Acaja Chapunchauina, Chakpachanza, Gran Poder, Uqhamsutista, Tiraquiwa. Kunateja, Aca, Chiquiago, Marcan, Jowalipu, Niraqui, Toxtasitkaraqui. Y a Kiraquiwa, Canal 4, Xet Pacheco, compadres, comadres, Jumana Kajar, Oceacaracta, caporales, toxtawi, fraternidad, juventud, juvenil, brillantes de la paz. Uqhamsutini, compadres, comadres, aca. Toxtawi, hachapachanza, Uthazit, aynau, chakpachanza, posthispánica. Sin Uqhat Pacheco, aca Toxtawi, hachapachanza, Huayna Tabakona, Uqamara Kikulakanakas, toxtasitjiritayna. Nawafachana kagach, chakpachanza, caporal, uqamara, quejanukas, ditundikistam, ha. Uxx, toxtasitjiritayna. Habanía, 1971, Ucámara, Pachagua, Aca, Hachapuncha, Wina, Hachapachanza, Tojas y Peril. Realmente una jornada muy impresionante, aquí, anuncios por favor a toda la familia, aún estamos en la fraternidad número 39, que son los caporales juvenil brillantes de La Paz, compadres. Vamos a irnos también allá, Fernando, compadres, por favor, a nivel nacional, en otros países, quienes nos están viendo con nuestros compañeros de trabajo, ahí está Juan Carlos Nadia, está también la Janet Molinero, Janet, realmente es una gran alegría que nosotros estemos pudiendo vivir, por supuesto, muy de cerca, las danzas, los bailes, nuestra cultura, muy orgullosos y emocionados también a la vez. ¡Gracias! 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 También que han permitido que nos acerquemos a todos los bolivianos que están no solamente en Bolivia, sino fuera de nuestras fronteras. Así es, queremos agradecer de verdad también a todos los clientes que están formando parte de esta transmisión durante 16 horas. Ahí estamos agradeciendo a todos los clientes que realmente han apostado por una transmisión como la que es esta de RTP. Y agradecemos a cada uno de los clientes que son muchísimos, que de verdad nos han podido brindar todo el apoyo que tenemos desde la comida hasta poder pagar obviamente las luces, poder pagar las cámaras, incluso también a las mismas personas que están trabajando el día de hoy. Muchísimas gracias a las empresas públicas y privadas que han estado junto a nosotros. Y así de esta manera como hemos despedido una unidad móvil, tenemos que dar paso a la siguiente. Unidad móvil número 2 con nuestros compañeros de trabajo Daniel Ipa y Steve Carrasco que estamos con este ritmo más andino, más de nuestra zona, más de nuestro sector. Adelante compañeros con ustedes para que nos den más detalles de toda la vivencia que tenemos en las calles de la Ciudad de La Paz en este gran poder 2016. Todo lo que es esta linda aventura que tuvimos en esta jornada, seguimos viviéndonos, ¿cierto Steve? Seguimos con este entusiasmo, esas caras, de seguir compartiendo esta linda amistad con todo el país. Sí señor, y por supuesto estamos con los integrantes, un hombre caballero de la comunidad 24 de junio. Javier Valle, Javier Valle. ¿Cuántos años tiene la comunidad 24 de junio? Más de 80 años, porque estoy ya más de 80. De 80 somos nacimientos. Un abrazo a los Javier, felicidades. Gracias, muy amable. Vamos a escuchar ese instrumento. Este es el ritmo especial que tenemos de una comunidad bastante especial, que comparte con nosotros el ritmo de estos tambores, con esa melodía de las zampoñas, que también esta noche estamos compartiendo a través de la pantalla de RTP. Este es el sonido de los Apus, este es el sonido de la Pachamama, nace en la tierra y se traduce precisamente en viento que corre, que va por los pulmones y se hace carne en estas lindas personas. Somos bolivianos, defendemos lo nuestro. Esto es Bolivia, esto es la entrada del señor del gran poder. Y ese entusiasmo que todavía la vivimos para todos ustedes, amigos y amigas. La gente no se movió, Steve. ¿Quieres seguir? Vamos a seguir todavía. Rumbo prácticamente ya las 12 horas ininterrumpidas con Paola acá, con todo el equipo, todos los compañeros de trabajo en el palco internacional, en el palco donde están muchos turistas compartiendo el acervo nacional. El pueblo baila, el pueblo agradece, el pueblo es gran poder 2016. En la paz maravillosa, la ciudad maravilla, tenemos ahora el ritmo, música, juventud. Bueno, mucho entusiasmo, ritmo de caporales para todos ustedes, amigos y amigas. ¿Qué tal? Es una de las también actividades colegiales. Sí, señor. Vimos el anterior de los villarrolistas, exalumnos, debe ser unos 15 promociones armados en bloques también. También suponemos que en esta, en la fraternidad número 43, de igual manera, exalumnos participando. Tantos colegios, Ayacucho, Villarrué, le toca ahora a Simón Bolívar. Está presente con nosotros, pasando sin duda, en la avenida Mariscal Santa Cruz. En este rincón que hemos armado, una de las unidades móviles, donde, por supuesto, el punto neurático de música, ritmo, precisamente con los caporales. Bueno, hay muchos bloques invitados, de igual manera, hay gente que viene del interior, amigos que se incorporan de diferentes bloques de Cochabamba, de Oruro, y es lindo compartirla en la ciudad de La Paz. La comunidad de la vida, no hace frío, la temperatura ha bajado, la gente está alegre, contenta, nadie se mueve, sigue la fiesta, sigue sin duda el acervo nacional expresando nuestra cultura. Los dejamos, mi querido, mi estimado Daniel. Con los caporales, Simón Bolívar. Con los caporales, Simón Bolívar. Gracias a la nacionalización, ahora Bolivia es construcción, desarrollo e integración, porque todos somos Bolivia. Ministerio de Comunicación. ¡Re fou! ¡Replausos! 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 ¡Con el centro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Replausos! Bolivia, Centro Energético de Sudamérica. Gracias a una inversión de 378 millones de dólares, ampliamos la planta termoeléctrica de Entre Ríos. Con el proyecto de ciclos combinados, trabajamos para que los servicios básicos lleguen a todos los hogares y convertirnos en país exportador de energía. Ministerio de Comunicación. Restaurante Mi Tierra, ahora en el centro de la ciudad. En la mañana te espera con desayunos tradicionales y algo que nos encanta a los paseños. Deliciosas tucumanas con una variedad increíble de salsas. Ven tempranito, te estamos esperando en la calle Potosí y Socavalla. ¡Gracias! 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 Restaurante Mi Tierra, ahora en el centro de la ciudad. Te ofrece al mediodía el más grande buffet de carnes a la parrilla con muchas ensaladas y acompañamientos. Todo por peso. Así comes lo que puedas y pagas lo que quieras. Ven y disfrútalo. Es único. ¡Gracias! 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 ¡Qué gallarría! ¡Qué juventud! Realmente la gente se alegra, se entusiasma, se incorpora este ritmo. Impresionante el despliegue de energía, dinamismo, juventud, belleza, color. Y ante todo, pasos gallardos, elegantes, sutiles, las señoritas, bellas todas ellas, por supuesto, siempre movidas, siempre también alentadas por la devoción y la fe, al tata, al tata del gran poder. Lo importante no solamente es este reencuentro que tienen los exalumnos, también los docentes actuales, los alumnos actuales participan en esta fraternidad del colegio Simón Bolívar. Sí señor, el Bolívar, uno de los colegios más tradicionales de la ciudad de La Paz, petardos, cuestidos. Esta es la fiesta, así se vive, así somos los bolivianos, somos fiestas, cuetillos. Es lo bueno. Y de aquí de más, a seguir compartiendo. Y a seguir bailando. Y Jorge Luis seguramente en el Estudio Central también está con este entusiasmo, con esta fuerza. Jorge Luis contigo, acá la fiesta continúa, en este punto de la Casa de la Cultura, Ciudad Maravilla. ¡Jorge Luis, Estudios Centrales! Como patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, seguimos viendo esas hermosas imágenes y aquí en el Estudio tenemos realmente una visita muy importante. A propósito de un mensaje que nos llegaba de un seguidor a través del Facebook, quien nos decía que el único, bueno, que la única festividad realmente que tenía el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad era el Carneval de Oruro. Sin embargo, aquí vamos a hablar con David Aruquipa. Él es miembro del Comité Impulsor para que la festividad del Señor Jesús del Gran Poder sea un patrimonio intangible de la humanidad. Bueno, querido David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge Luis? Mira, realmente estoy muy emocionado y realmente vuelvo a ratificar que uno no baila. Baila el traje, baila el traje de Moreno, baila el traje de Cullagua, se apodera de ti. Ah, sí. Es como entrar en un trance que puedes tener mucho cansancio. Tu cuerpo puede tener mucho cansancio, pero el traje se apodera de ti y esa energía hace que llegues hasta el final. Es impresionante y más la energía de la gente. Realmente el Gran Poder es una festividad impresionante, maravillosa. Y ahí yo respeto mucho porque también baila en el Carnaval de Oruro. Es una obra maestra del patrimonio inmaterial, el Carnaval de Oruro, pero el Gran Poder tiene sus valores particulares. Claro que sí. Somos un país de fiestas, ¿no? Ahora el Gran Poder, obviamente que con todo este trabajo que estamos haciendo como Comité Impulsor, estamos identificando esos valores excepcionales que hacen del Gran Poder una fiesta única, distinta a otras. Porque el Carnaval de Oruro tiene una particularidad que es ese sincretismo ritual, el encuentro del diablo y el ángel. Ese encuentro y caer a los pies de la mamita del socavón. Maravilloso, maravilloso. Y a partir de esa ritualidad, pues se crea toda la fiesta, el Carnaval de Oruro. Pero el Gran Poder es una fiesta urbana. Es una fiesta urbana que surge en 1922, 1923. Pero cuando la ciudad de La Paz tenía esos barrios periurbanos, marginales, donde estaban artesanos, comerciantes, emigrantes, bohemios, y han hecho, pues, estas personas han hecho de este barrio, pues, un barrio hasta revolucionario. Esta fiesta es revolucionaria. Esta fiesta han adoptado al Tata del Gran Poder justamente por el poder de ganar a la ciudad de La Paz. Entonces, hay unos valores totalmente importantes y urbanos, vuelvo a repetir, es urbana, ¿no? Es una fiesta urbana. Es una fiesta que genera una cultura y esta es la cultura popular, ¿no? Que ahora, como paseños, nos identificamos también, mira, miles y miles de personas viendo la entrada del Gran Poder, siendo parte de esa ritualidad, siendo parte de toda esa energía. Pues, cuantos más patrimonios de la humanidad tengamos en el país, es mejor. Por supuesto, somos un país de fiesta. Así es. Eso además va a impulsar el turismo, va a impulsar a que, bueno, muchos países visibilicen lo que es Bolivia. Y para que vengan a ver realmente lo que tenemos, somos un país único, un país mágico, que realmente espera con brazos abiertos a los turistas, pues, ellos van a quedar fascinados con esta cultura. Claro, y veíamos ahí a la gente, a los turistas especialmente, no lo podían creer, ¿no? No lo podían creer tanto afecto. Y eso yo creo que también es una particularidad del Gran Poder, que como cruza por barrios angostos, un poco anchos, otra vez empedrados, asfaltado, cruza por todos los barrios, es como una serpiente, ¿no? Es como una serpiente que decía Edgar Arandia, que quiero saludarle al maestro Edgar Arandia, decía, es como la serpiente de Tupac Atari, que ha logrado seducir a toda una ciudad, ha logrado atrapar a una ciudad y la ha conquistado, decía, ¿no? ¡Uy, qué bueno! Es que estos valores son realmente... Si tú lo ves aéreo, es como una serpiente multicolor, sí, es una serpiente multicolor, realmente, ¿no? Y como desde el 74, desde que la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder empiezan ya a conquistar el centro, y era la cultura chola, ¿no? Vamos a decir, y por eso el Gran Poder, cuando me preguntaban, ¿qué tiene de particular el Gran Poder? Yo les decía que es una fiesta totalmente diversa, donde han habido reivindicaciones políticas en el Gran Poder, donde la chola se ha apropiado del Gran Poder, donde las mujeres han hecho gala y se han apropiado. Ahora, el Gran Poder no se entiende sin los bloques de mujeres de polleras, sin las cholas, no se entiende. No se entiende sin el aporte que han hecho distintos grupos, como los homosexuales, las chinas morenas, los wafuris galán, ahora que somos parte. Por eso te digo, o sea, me he emocionado tanto por el afecto de la gente. Estaba París, estaba Sasset, pero toda la gente vibraba, se paraba para abrazarnos, querer una foto con nosotros, y eso es el Gran Poder. Hablemos de estos sectores populares, quienes hoy en día son una economía energética, que forman parte primordial, digamos, de esta fiesta. Es un tema socioeconómico muy importante. Bueno, yo creo que el Gran Poder, ese lenguaje económico que tú mencionas, es tan importante, pero hay distintos lenguajes que, bueno, el económico no le gusta hablar mucho al Gran Poder, ¿no? A la asociación de conjuntos folclóricos. Todo lo que genera el Gran Poder, toda la movilidad económica que genera, en las telas, en los vestuarios, en las bandas, cada vez se hace más extenso el Gran Poder. Yo creo que llegan ya a 50 mil bailarines. 69 fraternidades. Imagínate, 50 mil bailarines, más de 500 mil en todo el trayecto de gente que está viendo y aplaudiendo. ¿Cuánto dinero genera? Pero no vamos a entrar. Yo creo que sí, eso hay que hacer muy minuciosos. En ver cuánto genera el Gran Poder, y cuánto reinvertimos en el Gran Poder, para que sea realmente esa festividad maravillosa como la que tenemos. Porque el Gran Poder no es el 21 hoy día. El Gran Poder es todo el año. El Gran Poder empieza ya el 22 de mayo, o sea mañana domingo. Claro, ya están planificando qué van a hacer. Ya está planificado. Empieza el 22 de mayo y llega hasta la fecha que le toque, por la cuaresma, que le toque al Gran Poder. Entonces todo el año estamos conversando con fraternidad, reuniones, viajes al Tata. Entonces hay muchos lenguajes. El lenguaje religioso, el lenguaje ritual, identitario, cultural, la presencia juvenil, de mujeres. O sea, cada persona de los 50 mil que son parte de la fiesta solamente, sin contar a la banda y a los artesanos, tienen algo que decir. Y ahora sumando a todos ellos, imagínate. Bien. Vamos a ir a una pequeña pausa en esta gran entrevista para continuar ya con lo que son los pasos para poder nombrar a esta gran fiesta como patrimonio de la humanidad. Y vamos a ir con nuestra unidad móvil número uno en el palco oficial, ahí con la danza. Queremos escuchar a nuestros compañeros Inés Quispe y Fernando Espinosa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, compadre Jorge Luis. Bien lo decía ahí nuestro invitado ahí en el Estudio Central. Realmente el trabajo de los artesanos también se puede reflejar en la participación de una de las instituciones educativas con mayor prestigio. Estamos hablando de la fraternidad Tobas Villasuelistas. Ahí está, estas fraternidades, ganadores, por supuesto, compadres, observen de la danza liviana. Ahí está juntamente con los penachos esta juventud presente en gran poder, Fernando. Efectivamente, mi querida comadre Inés, estos Tobas tan importantes, danza de guerra, paso ágil, se ubica en el escenario de expansión incaica. Las zonas andinas y grupos étnicos del Chaco, Oriente y llenos tropicales. Manifiesta ritmos simbólicos de sacrificio y veneración en honor a dioses ancestrales con valor y coraje para lograr libertad. Tobas, chuñeños, cambas, etcétera, expone coreografía. Chucuchu, salto, cuyaui, paso bolívar, corazones de amistad, honor a originarios, etnias de Oriente y Occidente de Bolivia. Que no se conjunda, los Tobas son de Bolivia, no son los originarios de Estados Unidos. Hay que quedar bien clarito eso, ¿eh? Gracias. 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 Restaurante Mi Tierra, ahora en el centro de la ciudad. Ideal para volver rápido a tu oficina, porque te estamos esperando con todo listo. Ven a disfrutar más de 30 sabores distintos de nuestro buffet y la parrilla por peso más grande de la ciudad. Salvietti es el sabor de nuestra tierra, es el color de nuestra bandera, que se comparte, que se siente, que se vive. Salvietti es tuyo, es mío, es nuestro. Pídela en tu tienda de barrio y disfruta de la mejor tradición boliviana, papaya Salvietti. Ahora, dos litros y medio a tan solo diez bolivianos. Muy bien, estamos retornando aquí a estudio para seguir conversando junto a David Aruquipa. Él viene de haber bailado y viene con toda la emoción de haber sentido a la gente, de haber sentido las manos, haber sentido... Los abrazos, los abrazos, el cariño, las miradas. Realmente me decía él también que yo tengo que bailar. Es una promesa, de verdad, vamos a hacer la promesa de estar... No, no os voy a decir que el próximo año porque no estoy seguro, pero hay que... Tengo que tener algo de preparación también porque hemos bailado con el sistema RTP, te cuento, para el preste, pero han sido seis cuadras que hemos bailado. Pero he sentido un poco de eso. Ocho kilómetros, realmente empiezas a bailar y toda esta energía que te da la gente, como te digo, el traje se apodera de ti y no puedes pararla. Es que es impresionante, es demasiada energía que te alimenta, yo creo, para todo el año. Yo estoy alimentado para todo el año. Está feliz, David. Bueno, ahora sí, aprovechemos de hablar de este tema tan importante que muchas personas están interesadas en saber, pues se están haciendo los preparativos, se están haciendo los pasos, se están mostrando documentos para que la festividad de Jesús del Gran Poder sea parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. La UNESCO, personal de la UNESCO, ¿está viendo este momento? Está la UNESCO, están varias personalidades de distintas instituciones culturales, como la Organización de Estados Interamericanos, la OEA y la UNESCO, porque este año todo lo que se ve, yo les decía, todo lo que se ve se anota. Claro, porque todo lo que filmemos de esto, y también yo creo que RTP va a ser un papel muy importante, porque parte de las imágenes de este Gran Poder van a permitir construir el audiovisual que tiene que ir a la UNESCO y contar realmente la energía que tiene esta festividad. Seguramente. Entonces, es un documental de 10 minutos, son 10 fotografías que se van a... imagínate, contar en 10 fotografías lo que es el gran poder, imagínate, pero eso es lo que se pide, ¿no? Es requisito. Un documental de 10 minutos, 10 fotografías y el archivo, que ya es toda la parte textual, donde son preguntas específicas que te dan 500 caracteres, 300 caracteres, que tienes que cumplir, que es un documento de unas 27 páginas. Que todo ello, el documento, el audiovisual y las fotografías, pues, van a una revisión de la UNESCO, al Comité Intersectorial, donde se dan un tiempo de unos 6 meses para poder evaluar y devolver al país con las observaciones que tengan, si tienen. Ya. Si no tuvieran, entonces pasa ahí al proceso de evaluación. Eso dura como unos dos años. Uy. Yo he acompañado la candidatura del Puglia y el Ayarichi, lo hemos presentado el 2009, 10, el 2010, y ha salido la postulación en el 2014. ¿Te das cuenta? Han sido casi cuatro años. Caramba, cuatro años. Sí, sí, sí. Entonces, no es una situación de que ahora decimos, no, se postula el gran poder, la festividad del gran poder como patrimonio de la humanidad, y que al año ya vamos a tener... No, no es tan fácil. Al año recién va a estar el documento llegando a la UNESCO, todo el año programarán fechas para venir, evaluar, y el gran poder del 2017, seguramente ya la comisión oficial de la UNESCO, ya llegará al gran poder, que tenemos que preparar, obviamente, las galas y todo aquello para que puedan, ¿no?, compartir, observar, si todo lo que se ha dicho en el texto, en el audiovisual, en las fotografías, realmente... merece, comprende, y merece. Entonces, ahí es ese trabajo que el 2017 llegará la UNESCO, y el 2018, con todas las energías que tengamos, se proclama. Bien, esperemos que entonces sean dos años, y no así cuatro años. En el tema de las fotografías, ¿cuántas dijiste que era lo más? Diez fotografías. Solamente se puede ver. Solamente diez fotografías. Bien. Son diez fotografías oficiales. ¿Quiénes van a tomar las fotografías? No, ahí creo que la... entre... porque son casi tres instituciones que son parte del Comité Impulsor. Está la Universidad Mayor de San Andrés, está la Gobernación, está el Ministerio de Culturas, está la Alcaldía Municipal, el Gobierno Municipal de La Paz, está la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, la Asociación de Bandas, de mascareros, goteros, está el Museo de Etnografía y Folclore, y está Fernando Cajías y David Oruquipa como parte de Técnica para apoyar, ¿no?, con la experiencia que hemos tenido en anteriores candidaturas. Entonces, y cada vez más se va ampliando la lista porque también seguramente ya les va a llegar una carta, como te había dicho anteriormente, de que los medios de comunicación tienen que ser parte de... porque uno de los elementos importantes para enviar la candidatura a la UNESCO es el plan de salvaguarda. Es este plan que garantiza el Estado Plurinacional de Bolivia para que esta festividad, pues, se transmita de generación en generación, se recree constantemente, ¿no?, y también tenga las políticas para que no se pierda en el tiempo. Bien, vamos a hacer una pequeña pausita nuevamente y después volvemos con las conclusiones de esta entrevista. Steve Carrasco desde la Casa de la Cultura, nuestra unidad móvil. Por favor, Steve, adelante contigo. Queremos ver qué tienes por allá. La comunidad, la comunidad del encuentro, la comunidad de la vida, Ticuy en Quechua. Ese encuentro y estamos viendo en estos instantes a la fraternidad número 44 del Centro Cultural Gente Nueva. Y si de encuentro hablamos, encuentro latinoamericano, encuentro de la fiesta del gran poder, Daniel Lipa. Exacto, como siempre, ese entusiasmo se la vive. Y bueno, la banda en este momento que también está pasando por nuestro palco, escuchamos algunos ribetes. Esta es la alegría que estamos compartiendo con todo el país, amigos, amigas. Agradecer a toda la gente que está con nosotros en las diferentes danzas. Tuvimos la oportunidad de observar muchos extranjeros, en especial en la danza que estamos observando en sus pantallas. Y hablando de grandes amistades y amigos latinoamericanos, tenemos uruguayos que están en La Paz, ¿no es cierto? Estamos con dos amigos, con Juan Murguía. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas veces se la paso observando esta cultura que tiene en nuestro país? Esa es la primera vez que venimos a la fiesta. ¿Qué opinión te merece? Ah, es espectacular. Es una cosa que realmente vale la pena venir a ver, es único. Tiene una gran diversidad de bailes, de grupos. Miro para allá porque siguen pasando y realmente uno no puede dejar de mirarlo. Tienes que quedarte porque esto va a durar hasta las dos de la mañana aproximadamente. Analia Roca está también con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz, feliz de estar acá. Es realmente los trajes, la danza, la variedad que hay de colores. Es algo increíble. Si estás acá en La Paz, tenés que venir a la fiesta del gran poder. Esto es una maravilla. ¿Tú eres de Uruguay? Uruguay también, Uruguay. ¿Y en Uruguay tú percibes algo de la colonia boliviana que también hace un poco la práctica del folclore? Sí, también, sí. Claro, por supuesto que acá es donde realmente podés conocer, ¿no? No se puede comparar, pero sí. Hay que estar acá. Hay que estar acá. De las muchas danzas que has observado, ¿cuál realmente te llamó la atención? Bueno, estas dos últimas, no sé cómo se llaman, pero estas dos últimas que pasaron me parecieron las más ágiles, coloridas. Me encantaron estas dos últimas. Se nota que tú eres de mucho entusiasmo, de mucha fuerza. Sí, sí, no, es que estoy feliz, feliz de estar acá. Realmente voy a tratar de venir de vuelta el año que viene si estoy acá. Analia, bienvenida a Bolivia y todo lo mejor, ¿eh? Un placer, gracias a ustedes. Bueno, también a Juan Murguía, sigue divirtiéndote con nosotros. Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, compartiendo también con familia uruguaya que está con nosotros, compartiendo todo ese entusiasmo. Y bueno, lo tenemos también a uno de los grandes hombres que hace buen folclore. Steve, tú realmente estás con esas ganas de ingresar, ¿no es cierto? Claro que sí, a bailar este tinto, este ritual de guerreros. Y que por supuesto, entre la Aymac, Cacachaca, hasta allá, en el Sur Lúpez, en el Sur, en Potosí, nos da esta muestra. Quiero destacar algo, Daniel, antes, una punta importante. Descalzos, te imagino que bailan descalzos. Bueno, incomodan los zapatos, al parecer, a muchos, pero igual, aquí están con ese ritmo especial. Amigos, amigas, tenemos mucho tiempo por compartir. En el estudio también se divierte con nosotros, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Esta es la fiesta mayor de los Andes, querido Gabriel Daniel. Vamos con el estudio central, tiene más apuntos en esta noche de Gran Poder. Muy bien, estamos muchísimo aquí. Siete de la noche con 51 minutos, estamos aquí hablando. Realmente cosas muy interesantes, junto a David Aruquipa, están impulsando para que la fiesta de Jesús del Gran Poder sea patrimonio intangible de la humanidad. Hay mucha gente por parte de distintas instituciones que están promulgando y están esperando estos documentos oficiales para poder comenzar a hacer todas las tratativas y documentos que van a tomar aproximadamente dos años. David, ¿qué podemos concluir de esta entrevista, todo lo que hemos hablado? Mira, yo creo que lo que necesitamos ahora es todo el concurso de la gente, de la población paseña, que apoye esta candidatura. ¿Cómo apoyamos? Apoyar la candidatura es decir que queremos ser patrimonio de la humanidad y hagamos que esta festividad no solamente se la entienda con otros valores, ¿no? Porque hasta los medios de comunicación hemos ido viendo, y hay que decirlo, solamente lo que queda del Gran Poder. Al día siguiente, que dicen, ah, la borrachera otra vez se apoderó, que no sé qué, que las peleas. Yo creo que al Gran Poder hay que verle desde esos lenguajes, desde esa lectura identitaria, cultural, y también ver que el Gran Poder todos los años se renueva. Y eso es algo maravilloso del Gran Poder. Y es por eso que nunca vamos a ver un Gran Poder igual que el del año pasado. Y eso hay que decir a toda la gente. Porque ahora, y hoy día ha sido para nosotros, así te digo, en confianza a la población, al canal, nos dijeron, ah, su traje está perversando demasiado. Y nosotros decíamos, es que el Gran Poder se renueva. La gente viene a ver un Gran Poder distinto todos los años, ¿no? Los aportes de colores, de moda, de estética. ¿Por qué? Porque el Gran Poder, no podemos ponerlo en el refrigerador, congelarlo, y hacer que el Gran Poder sea, no, no, los mismos colores que el año pasado. No, no, no puedes aumentar una sola mecha. ¡No! O sea, hay que ver el Gran Poder en esa diversidad que es, en esa amplitud que tiene, y en ese dinamismo cultural que todos los años nos lleva. Porque todas las fraternidades empiezan a ver sus modelos de trajes, la estética, qué van a presentar al público. Y obvio que también nosotros empezamos a ver qué elementos vamos a utilizar para el siguiente Gran Poder. ¿No? Entonces, el Gran Poder es todo el año, el Gran Poder es una festividad que se renueva constantemente, y el Gran Poder está en constante diálogo con lo que pasa año a año en nuestra población. Así es. Entonces, lo que puedes ver de diversidad en el Gran Poder es lo que está pasando también en nuestra sociedad. Y eso es lo lindo. Es el diálogo constante que tiene la fiesta con la cotidianidad de nuestro pueblo. Así es. Bueno, ya para no quitarte más tiempo, porque tú has estado todo el día bailando, has estado también en una situación muy importante que nosotros queremos realmente felicitar. Es un avance para Bolivia, obviamente uno de los últimos en lograr este avance a nivel Sudamérica. Pues se ha aprobado una ley que permite a las personas transgénero a cambiar su identidad en el carnet de identidad. Y tú estabas ahí presente junto con la comunidad LGBT. Así es, realmente me siento muy feliz, porque aparte de mi vida cultural, de mi vida profesional, pues soy un convencido que los derechos humanos tenemos que luchar todos y todas. Claro que sí. Y hoy ha sido un día histórico para Bolivia. Hoy todas las personas transexuales, transgénero, pueden tener su carnet de identidad con el nombre que han construido. Y eso realmente no es un adelanto solamente para la población transexual y transgénero. Es para la población boliviana. Porque nos está permitiendo mirarnos de distinta manera. Así es. Nos está permitiendo crecer de distinta manera. Y obviamente con esto crece el país. Sin duda. Porque ahí, como decía Cristina Kirchner, cuando se aprobó también en la Argentina, ella decía, no nos están quitando derechos a nadie de ustedes. Así es. Más bien estamos otorgando derechos a una población que históricamente ha sido excluida, ha sido negada. Ahora, entonces, deberíamos sentirnos felices como país porque estamos incluyendo y estamos haciendo que una población que no tenía nombre, ahora puede compartir con nosotros y puede permitirse construir el país que queremos. Y es algo lindísimo eso, ¿no? Los discursos hoy día han sido muy lindos en el Palacio de Gobierno. Y creo que ahora no es el fin la ley de identidad de género, sino más bien es un inicio para realmente reconstruir el país que somos. Y como digo, este derecho de la ley de identidad de género abre las puertas a otros derechos, como el derecho laboral, el derecho al estudio. Porque el 95% de mujeres transexuales y transgénero no han terminado la escuela. El 95% de mujeres transexuales se les ha dicho que la calle, la prostitución, era su espacio laboral. Entonces, ahora es tiempo para poder, con esta ley, pues, mirar de distinta manera a nuestro país, las políticas públicas. Y ahí estaremos, pues, como canales, estaremos como activistas en derechos humanos. Porque mucha gente de la población TLGB, pues, está ahí, entre estos 50 mil bailarines en el gran poder. Seguro que sí. Muchos escondidos, seguramente, todavía. Todavía, ¿no? Pero yo creo que poco a poco ya la visibilidad pública, política, cada vez nos hace más diversos y podemos caminar juntos mucho mejor. Seguramente. Muchísimas gracias, querido Luis. No, realmente, Jorge Luis, y tienes que bailar, por favor. Tienes que bañarte de esa energía del pueblo paseño en algún momento de tu vida. Porque no hay palabras, no hay palabras para descifrar lo que significa ese afecto, ese cariño, esa complicidad y el amor que tiene toda la gente hacia nosotros. Un beso a toda la paz y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder será patrimonio inmaterial de la humanidad. Gracias, querido David. Hemos tenido a David Aruquipa, está impulsando justamente para que esta festividad sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Un pequeño corte, si nos permite. Ya volvemos. Un pequeño corte, si nos permite. Ya volvemos. Un pequeño corte, si nos permite. Ya volvemos. Sonido y movimiento. Danza colectiva. De los Andes el poder. Cultura viva en espiral. Se siente, se muestra y te seduce. Gran Poder 2016. Patrimonio ancestral. Déjate conquistar. Consumir drogas, te arruinan la vida y te alejan de sus sueños. Soy Oriana Redondo. Yo soy Carlos Marquina. Y te aseguramos que para vivir bien, no necesitas ni de drogas, ni de alcohol. Metropolitana. Somos la radio del pueblo. Haciéndote compañía desde Radio Popular. La radio del pueblo. Según el informe de opinión pública realizado en el mes de abril, encargado a Ipsos Bolivia para RTP, Metropolitana es la radio más solidaria para el público popular en las ciudades de La Paz y El Alto. Somos la radio del pueblo. La radio popular. La más popular metropolitana. La planta termoeléctrica de Entraríos, inaugurada en 2010, se amplía con la firma de convenio para la ejecución del proyecto de ciclos combinados y una inversión de 378 millones de dólares. Decidimos que Bolivia sea el centro energético de toda Sudamérica. Que Bolivia no solamente venda gas, sino también vender energía a los países vecinos de Sudamérica. El proyecto ciclo combinado se ejecutará bajo la modalidad llave en mano y generará 380 megavatios de electricidad, con los que la potencia de la planta subirá a 480 megavatios. Estamos trabajando para que los servicios básicos lleguen a todos los hogares y convertirnos en país exportador de energía. Bolivia, centro energético de Sudamérica. Hoy decidirá mi futuro, pero tengo esperanza. Dar una mano a quienes estuvieron privados de libertad, es darles verdadera libertad. Avanzamos en la construcción de una ciudadanía plena, sin racismo ni discriminación. Estamos con el Gran Poder dos mil dieciséis. El exceso no es tan divertido. En este Gran Poder, disfruta. No te pases. Es un mensaje de paseo. Promotor oficial de la cultura. Tenemos 80 nuevas razones para seguir transportando tus sueños. Caja Ferroviaria se integra a las rutas de nuestro Puma Catari. De ida, Plaza Alonso de Mendoza. Avenida Montes. Avenida Vázquez. Ingreso Puente Ferroveni. Avenida Gamarra. Ciudadela Ferroviaria hasta Siete Lagunas. De vuelta, por el mismo recorrido hasta el final de la Avenida Vázquez, Estación Enfe, entrando por la Avenida América, hasta Plaza Alonso de Mendoza. Para la ruta Caja Ferroviaria, la tarifa regular es de dos bolivianos. La tarifa preferencial de un boliviano. La tarifa nocturna para todos es de tres bolivianos. Puma Catari. La Paz Bus. Juntos, transportamos sueños y esperanzas. Sufre de dolor, comezón, presencia de venas dilatadas y úlceras en sus piernas. Cuidado, cuidado. Usted podría tener valices. Valices. Clínica San Pablo. Lanza la primera gran campaña contra la enfermedad de varices. Con el 50% de descuento. Médicos especialistas darán solución a su enfermedad de varices. Con procedimientos modernos, rápidos, sin dolor y con el 50% de descuento. Clínica San Pablo. Calle Colombia 606, esquina Boquerón, a dos cuerdas de la Plaza de San Pedro. Llame ya. Llame ya. Al 248-8102. Seguimos con... El Gran Poder 2016. El exceso no es tan divertido. En este Gran Poder, disfruta. No te pases. Es un mensaje de Pazenia. Promotor oficial de la cultura. Atención, por favor, a toda la familia. Detornamos una vez más a los hogares de todos nuestros compadres y también de compadres que nos están viendo en otros países. Muchísimas gracias por la confianza. A partir de las 8 de la mañana, compadres, transmitiendo la fastuosa entrada del Gran Poder. Sin duda ha sido una jornada maravillosa. Compadre Andrés, Arati, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy contento. Almirado por la belleza y el despliegue de alegría, de esfuerzo que hemos visto en todos los danzarines hasta el momento. Excelente. ¿Cómo ha marchado todo? Se ha animado a bailar. En la semana conversábamos de que usted quería bailar. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha parecido? Cada vez estoy más antojado. No realmente. Ser espectador no es lo mismo que ser un actor central. Vemos la dedicación, el cariño, el esfuerzo que da cada uno de los... Y las bailarinas que nos demuestran con mucho amor lo que hacen, ¿no? Mostrando la diversidad de bailes, de danzas que tenemos en Bolivia. Y eso realmente nos llena de orgullo. Y también nos invita a ser partísimos de esta fiesta de una manera más activa. Así de esta manera, nuestro compadre que ha trabajado desde hace unos días atrás con toda esta organización, por supuesto, lo que significa la fiesta mayor de los Andes. Felicidades por todo su trabajo, ha salido excelente. Todos estamos orgullosos, estamos felices, por supuesto, de pertenecer a este país con tanta riqueza cultural. Sí, realmente eso creo que demuestra y mostrar cómo la gente, la cultura nos une. Creo que puede haber diferencias, dificultades durante la semana. Este tipo de festividades nos da encuentro, nos genera alegría, nos genera mayor orgullo de ser bolivianos. Y en eso seguiremos trabajando para generar las mejores condiciones para que tanto los espectadores como los bailarines puedan tener las mejores condiciones para demostrar y encontrarse en el ámbito cultural. Excelente, Andrés Tarati, por supuesto, que han estado trabajando, felicitarles una vez más. Y de llantela a todo el personal, por supuesto, de la alcaldía. Felicidades, ha sido una jornada increíble, una jornada donde nos sentimos realmente y se afirmamos nuestro amor a nuestro país. No a nuestras danzas, hay que prácticamente salvaguardarlas. Para eso estamos prácticamente postulando a la UNESCO. ¿Cómo bailarían los papodones? A ver, anímense. Vamos, ahí está. Justo Andrés Tarati. Gracias a la nacionalización, ahora Bolivia es construcción. Gracias a la nacionalización, ahora Bolivia es construcción, desarrollo e integración. Porque todos somos Bolivia, Ministerio de Comunicación. Restaurante Mi Tierra, ahora en el centro de la ciudad. Después de la ONFI, ven a probar distintos piqueos de carne a la brasa para compartir entre amigos o una poderosa parrillada. Además de alitas, sándwiches y hamburguesas toda la tarde. Te esperamos. Collería Apustillos, presente en el gran poder con sus diseños exclusivos. Realzando la belleza de la mujer boliviana, apoyando al patrimonio cultural de la fiesta mayor de los Andes. Dirección Calle Tarapacá, edificio multicentro Tarapacá. Local número 1. Celular 775-60085. Bolivia, centro energético de Sudamérica. Gracias a una inversión de 378 millones de dólares, ampliamos la planta termoeléctrica de Entre Ríos. Con el proyecto de ciclos combinados. Trabajamos para que los servicios básicos lleguen a todos los hogares y convertirnos en país exportador de energía. Ministerio de Comunicación. Sonido de Comunicación. ¡Gracias! 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 iba por diferentes lugares y les seducían a bailar la morenada, los caporales en un salón. Poco a poco han ido ganando espacios en la calle Aroma, en Santa Cruz, una cuadra, luego dos cuadras, ahora ya es una gran entrada en Sucre, donde también ocurría lo mismo. Y aquí en La Paz, donde es yo creo la expresión mayor de nuestra identidad cultural, la expresión mayor, porque no solamente se trata de bailar, no solamente se trata de sopa y música, se trata en el fondo de un mensaje, de nuestra fuerza, de nuestra camasa, de nuestra chama, de todo lo que somos como aymaras, como quechua, eso es lo que es, lo que se está mostrando en un país que quieres encontrarse consigo mismo, en un país donde nos han negado todo, donde nos han negado bailar nuestra propia música, y a nombre de modernidad querían meternos otras culturas. Entonces nuestro país ha desistido 500 años, y ahora se está reconstituyendo en base a su cultura, eso es lo importante, y ese es el mensaje del gran poder, un gran poder de las culturas. Un hallaya a todos, yo estoy esperando la diablada de eucaliptos, porque soy eucalipteño, y es una gran expresión de lo que realmente simboliza la diablada, la lucha de los mineros, de los obreros, el tío de la mina, entonces hay una diversidad de expresiones culturales, hallaya a todos los compadres, comadres. Ojalá el próximo año lo podamos ver también aquí bailando y formando parte también de esa fraternidad tan hermosa como es la diablada de eucaliptos. Yo he bailado varios años en la diablada de eucaliptos, entonces me siento orgulloso de que sea parte de nuestra expresión cultural. Ojalá, muchísimas gracias, que le vaya bien, y a disfrutar de nuestro gran poder en esta tarde, en esta noche. Hasta amanecer, usted lo ha dicho, porque aún tenemos caporales, tenemos morenada, tenemos aún más, queridos compadres. Vamos con más, por supuesto, de la comunidad de la vida del sistema RTP. Excelente. Nosotros estamos en el centro paseño, Casa de la Cultura, y bueno, ya la entusión no continúa. Hay una danza bastante bonita, muy llamativa, cantidad interesante también de mucha juventud. Ahí están presentes los tobas, un baile ritual, un baile que sin duda proyecta aquel sentimiento de libertad. Nunca han sido dominados en los llanos orientales, en el Amazonas, eso representa a los tobas. Y esto es representado por jóvenes también en este encuentro que tenemos con nuestra cultura. Es algo muy bonito y llamativo tener la opción de ver ahora a jóvenes involucrados con nuestra historia musical. Toma la aposta, toma la herencia, identidad, siempre lo nuestro está primero. Y eso es bueno, revalorizar que es Bolivia. Bolivia es el mundo a través de RTP. Y bueno, hay que destacar también la participación de las mujeres. Hoy en día está involucrada en las diferentes danzas, con diferente coreografía. Y bueno, la historia por continuar. El Chachau Army, la equidad de género que está presente también con nosotros en la entrada, en la entrada del Gran Poder. Vamos cerrando mi participación. Sí, fuiste catalogado como la revelación de estos encuentros que tenemos de Gran Poder y otras transmisiones que también tenemos con el RTP. Felicidades, lindo trabajo. 12 horas 20 minutos al aire, 13 horas 20 minutos desde las 7 que hemos arrancado. Muchísimas gracias, ahí estamos incluso. Un abrazo grande, este es el cariño, así se vive. Te están jalando, papá. No, yo me voy bailando con los tobas. Mañana estamos en RTP Deportes. Abro no cambió, pero hoy el campeón es la cultura. Hoy, sí, señor. Excelente. Hoy está presente Bolivia. Gracias a ti, todo lo mejor. Y un gran aplauso para nuestro gran compañero que también estuvo con nosotros. Bueno, nosotros seguimos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos de este Gran Poder. Los seguimos a través de la pantalla de RTP. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Gracias a la nacionalización, ahora Bolivia es construcción, desarrollo e integración. Porque todos somos Bolivia. Ministerio de Comunicación. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. Más imágenes, más de toda esta historia que tenemos. ¡Gracias por ver! Madres, comadres, familia querida. Ha llegado el tiempo del reencuentro. Los molinos Porquert tienen un acabado en capa gruesa de estaño de alta calidad, apto para uso alimentario. Por eso, una vez molida la carne, no se pone negra. Mantiene su color natural. Ofertas por el Día de la Madre. Entrega a domicilio y envíos a todo el país. Distribuye y garantiza Fegamar Importaciones. ¡Gracias por ver! Coral Constructor. La pintura para todos los bolivianos. Látex acrílico de fácil aplicación. Rápido secado. Mínimo salpicado y ofrece excelente acabado. Para quien necesita economía y calidad. Coral Constructor. Buena cobertura y rendimiento. Coral Constructor. Tecnología y calidad coral. Nuestras direcciones. Avenida Vallivian, calle 22, número 8285. Zona Calacoto. Teléfono 291-6923. Avenida Cristóbal de Mendoza, 959. Segundo Anillo, Santa Cruz de la Sierra. Estamos con la fraternidad número 46, Tobas. Siempre amigos carahuatas del Pilcomayo. Linda actividad para compartir. Aquí tenemos a amigas que también son parte de este encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos de RTP. Buenas noches, estoy muy bien. ¿Cuánta gente baila en la fraternidad? Uno más de 100, supongo. Uno más apriacito. ¿Tú, tú? Yo bailo acá en... ¿Cómo se llama? En Los Tobas. He bailado tres años caporales. ¿Qué tal esa experiencia? Bonito, me ha encantado. Bonito. ¿Hay cansancio? Mucho, ¿no, bebé? Mucho, mucho. ¿Te falta mucho todavía por llegar para...? Harto. A la Camacho hay que llegar, ¿no? Pero hay ganas. Sí, hay ganas. Eso, hay que ir con fuerza. Sí, felicidades. Gracias. Que te vaya muy bien. Así. Encuentros con grandes amigos que también son parte de esta noche ya aquí en la Ciudad de La Paz. Ustedes observan, son los personajes, el emblema que tiene cada fraternidad. Y ahí está, por ejemplo, en sus pantallas observan también esos hombres que son parte de esa historia que tiene también esta danza. Y el aplauso de este lindo público. La gente que se entusiasma. La gente que está con nosotros también en esta noche. Enseguida estamos ubicados en el palco turístico y la gente todavía continúa con todo ese entusiasmo. El Palacio Turístico Municipal, en la cual tenemos la oportunidad de observar también mucho entusiasmo. Y aplaudiendo a cada danza que tenemos que pasa por ese punto de transmisión. Enseguida tendremos a la morinada, verdaderos intocables. Otro encuentro con una de las danzas también bastante bonitas. Pero despediremos a los siempre amigos carahuatas del Pilcomayo. La unidad móvil que tenemos desplegada en este sector. El grupo número 46 de los 67 que harán su paso. Estaremos atentos a todo lo que vaya transcurriendo. Y estamos con invitados especiales esta noche, exactamente las 8 de la noche con 24 minutos. Me encuentro junto a Fernando Valencia. Fernando, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Él es subalcalde del Centro de la Ciudad de La Paz. Bailarín de la Morenada Catedráticos. Que en carne propia y en piel nos puede decir esta experiencia maravillosa de bailar año tras año en el Gran Poder. Así es. Un placer saludarte. Y por supuesto a la comunidad de la vida. Un cariñoso saludo a todos y cada uno de los comadres. De las comadres y de los compadres que no se han podido dar cita en el centro de la Ciudad de La Paz. Para poder apreciar de manera directa en vivo a nuestros fraternos larines de cada una de las danzas que se están interpretando. Pero bueno, para quienes se quedaron en casa hoy día. La invitación para que la siguiente versión el próximo año se den cita en las graderías. Y puedan abarrotar pues esta entrada que es majestuosa por el colorido, por la alegría, por la música, por las canciones también. Hay muchas cosas que intervienen en el Gran Poder. Y para todas aquellas personas que no se han podido dar cita en el centro de la Ciudad de La Paz. Para admirar toda la belleza que tenemos del folclore, de las danzas, coloridos, vestimentas. Pues nosotros hemos estado como sistema RTP, la comunidad de la vida, desde muy temprano. Desde las 8 en punto de la mañana. Con esta transmisión inextensa que tenemos hasta las 12 de la noche. También con esta señal internacional hemos recibido cariño desde Estados Unidos, desde Brasil. Gente que nos ha estado sintonizando. Gente que ha tenido la oportunidad de bailar en el Gran Poder. Y que ahora está fuera de nuestras fronteras, añorando seguramente todo lo que es la danza y el colorido del folclore. Bueno, entonces puedo aprovechar de saludar a mis grandes amigos. La Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder en Nueva York, por ejemplo. Nos están viendo. Nos están viendo. Sin duda alguna ellos son fieles a Canal 4. Y por supuesto a la entrada del Gran Poder, cariñoso saludo a Luis Larrea, que es el presidente, ya hace muchísimos años, de esta comunidad de bolivianos. Entonces, quiero también enviar un saludo muy cariñoso y especial a Buenos Aires, Argentina, donde nos sigue la comunidad boliviana. También, claro que sí. Allí está, por ejemplo, Don Jaime Takachira, que es parte de la fraternidad morenada, 25 de agosto, Los Fanáticos. Estuvimos allá hace un par de años, compartiendo también una entrada muy linda, que es una especie de réplica del Gran Poder en Buenos Aires. Porque cuando un boliviano cruza la frontera de este país tan hermoso, tan maravilloso, en busca de mejores días, lleva bajo el brazo, sin duda alguna, su marraqueta, su yajua, su forma de hacer su fricase, pero también su forma de bailar morenada y otras danzas, por supuesto. Y así es como la comunidad en Buenos Aires ha desplegado una hermosísima entrada también. Y pues me permito saludar a mis compadres, a Pasa, allá en Buenos Aires, a Mila Takachira, que gentilmente nos ha abierto las puertas. Varias fraternidades, fraternidades, ni mani, fanáticos, rebeldes. Los nombres del Gran Poder se replican también en estas entradas. Y por supuesto, cariñosos saludos a Santa Cruz, donde tenemos una entrada en julio, ¿no? Y tenemos una entrada en Tarija, una semana después del carnaval. En fin, a todos y cada uno de quienes, más allá de la ciudad de La Paz, siguen esta transmisión de RTP, que por supuesto es la casa del folclorista, la comunidad de la vida, RTP es la casa del folclorista. Y ahora, recuerdo que ya son largos años que se viene transmitiendo la entrada. Y por supuesto, creo que hay que agradecer a una persona en especial, que es la promotora de que la entrada del Gran Poder se difunda a través de este canal. Y que es, por supuesto, nuestra querida comadre, Mónica. Seguro que sí. Fernando, desde tu experiencia, cuéntanos un poco de esta expansión que ha ido teniendo año tras año, el Gran Poder, que comienza en un barrio de una manera muy pequeña, y un encuentro entre amigos, y que va tomando fuerza. Y como tú lo dices, es un reflejo internacional. Así es. Allá por los años 1880, ¿no? Empieza toda esta historia con las monjitas cistercienses. Y bueno, la imagen del señor Jesús del Gran Poder, que estaba primero en un convento. Se cuentan muchas historias de cómo nació el lienzo. Pero bueno, ya cómo se liga la fe religiosa al señor Jesús del Gran Poder, que tenía tres rostros. Que es un manto que no se lo tiene en la versión original ahora. Así es. Eso está, en este momento, en la imagen que se guarda en el Santuario del Gran Poder, está dentro de la pintura que se mandó a hacer años más tarde, por supuesto, por la Iglesia Católica, que no vio con buenos ojos estos tres rostros, ¿no? Parecía que la Iglesia entendía que se escondía alguna imagen diabólica detrás. Pero bueno, luego se ha comprendido que estos tres rostros significaban a un Dios al que le podíamos pedir cosas buenas, pero también cosas negativas para otras personas, ¿no? Y bueno, al final se ha logrado sincretizar tanto la fe religiosa católico-cristiana con las creencias populares. No olvidemos que la danza se junta por allá por los años 1920 aproximadamente. Empiezan las primeras expresiones en lo que era el Chiji, el Chijini, ¿no? Es la zona que actualmente toma el nombre del Gran Poder, pero que antes se llamaba el Chijini. Que es, pues, por supuesto, una zona muy popular que recibió durante mucho tiempo a la migración del área rural hacia la ciudad de La Paz. Recordemos la ciudad de La Paz en la época de la colonia, ya está poquito entrada a la república. Tenía una división en el río Choqueyapu, ¿no? Dividía la ciudad de los blancos y la ciudad de los indios, ¿no? Entonces, allí nuestra gente, pues, bailaba, celebraba tiempos de cosecha. Claro, venían las tradiciones del área rural, por supuesto. Y aquí se vivían. Se vivían en las calles del Chijini. Allá por donde ahora es la Eloy Salmón, por donde ahora, pues, es la Vicente Ochoa, ¿no? En estas calles, la Max Paredes, se vivían, pues, expresiones culturales como las que ahora tenemos, pues, en el Gran Poder. Bueno, se sincretizan ambas cosas, tanto las creencias populares, las religiones andinas, con la religión católico-cristiana. Y, bueno, ya se adopta, finalmente, la forma de una entrada folclórica. Hay que reconocer que los padres rectores del santuario han tenido muchísimo que ver, guiar en este sentido la entrada del Gran Poder. Y, por supuesto, los vecinos del lugar. Y, bueno, la historia es muy apasionante porque luego hay un entronque social con el resto de la ciudad, ¿no? Y, pues, nuestros padres deciden, en 1975, ya hacer un evento sumamente especial. Tras este contacto que vamos a tener con nuestra unidad móvil desplegada en el palco oficial, vamos a estar con más detalles de esta parte de la historia tan apasionante como es la del Gran Poder 2016. Inés está junto a nosotros para ofrecernos todo el paso y toda la gala que están haciendo danzarines y músicos por este sector de nuestra ciudad. Adelante, Inés, contigo. Muchísimas gracias, Valeria. Estamos aquí junto al compadre Fernando. Realmente contagiados de esa gran maravilla de lo que significa el gran poder aquí en la ciudad de La Paz. Ahí está, en estos momentos estamos observando a una de las fraternidades que también nos encanta ver, realmente nos emociona. Y nos sentimos muy orgullosos, compadre Fernando. Estamos hablando de la fraternidad Incus Centro Cultural Gente Nueva. Gente Nueva, que además han brindado un espectáculo maravilloso. Todos, chicos, jovencitos, 18, 20, máximo 25 años, que además han decidido, y particularmente las chicas son las que me emocionan más, han decidido entrar al palco de honor descalzos. Se sacaron las hojotas descalzos diciendo, este es nuestro compromiso, esta es nuestra promesa con el Tata del Gran Poder, que es la Santísima Trinidad, el Poder Absoluto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es lo que ellos profesan en este momento. Ese sincretismo es el que estamos viendo ahora de la comunidad aymara que se fusiona en la parte urbana y cultural con todo lo que significa esta gran fiesta del Gran Poder. Exactamente, compadre Fernando, ahí está. Estamos observando también muchos de ellos de la juventud, por supuesto, sobre todo los varones, están llevando también los limoncitos, ahí está. Como también una representación que se hace, compadre Fernando. Ahí va, no simplemente están aquí en el palco, sino todos de conmigo, lo han recordado. Prácticamente llegaron descalzos, compadre Fernando. Son miles, realmente es emocionante ver que la danza liviana no tiene nada, nada, absolutamente nada que envidiar a las danzas como la morenada, por ejemplo, que de pronto hablan de tener mil, mil quinientos integrantes. Yo creo que por acá, sin ningún problema, estamos hablando de 800 tinkus que demuestren el poder folclórico que tiene Bolivia para decirle a Bolivia y al mundo a través de Radio y Televisión Popular que el tinku es de Bolivia, el tinku es de Potosí, el tinku es de la comunidad de Laimes y Jucumanis. Se origina en este encuentro por la Pachamama para derramar sangre y pegar con la sangre a la madre tierra para que de esa manera el año sea realmente un año hermoso. La Pachamama La Pachamama La Pachamama Bolivia, centro energético de Sudamérica. Gracias a una inversión de 378 millones de dólares, ampliamos la planta termoeléctrica de Entre Ríos con el proyecto de ciclos combinados. Trabajamos para que los servicios básicos lleguen a todos los hogares y convertirnos en país exportador de energía. Ministerio de Comunicación La Pachamama 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 La Pachamama